Y lo que busca este premio es reconocer a los periodistas sobresalientes por su desempeño, garantes indispensables de la libertad de expresión. Recordemos que el Premio Nacional de Periodismo, ya en su versión 19, nació el 6 de junio del 2001. El reconocimiento se da a los periodistas que destacan por su ejercicio cotidiano del derecho ciudadano a estar informado, por la calidad de su trabajo y por la oportunidad en beneficio de la opinión pública. Se trata de una profesión en permanente tensión y es que el nivel de vulnerabilidad es delicado para realizar el periodismo en México. Por ello, y no obstante las difíciles condiciones que padecemos en la actualidad por la contingencia del COVID-19, el propósito del premio es continuar incentivando la labor de los periodistas.